realmente si ahí empezó todo esto y ese en realidad fue un comunicado del CONAPRED ah que me comentabas que es el CONAPRED no la CONAPRED, yo le decía la CONAPRED porque pensé que era una comisión pero no es comisión, es un consejo y entonces el CONAPRED emitió no sé si a mediados de agosto que de ahí se hizo toda la polémica un boletín donde hablaba acerca de estos temas de denuncias que se habían puesto y bueno yo creo que pues no sé, quiero pensar que lo leyeron o no lo entendieron o de plan nadie lo leyó este comunicado hablaba acerca de las resoluciones emitidas a las quejas sobre este tipo de cosas, de que no habían tenido acceso a la escuela en todo dos mil, dos mil veintidós creo, dos años bueno el asunto es que habla de de eso que comentabas hace rato hablaba de las resoluciones pero en ningún momento decía que los los alumnos podían, los menores podían ir con el pelo pintado con el pelo largo, hablaba de que era parte de su personalidad y que no se les debería, pero no se les debería prohibir la entrada o el acceso sin embargo, por ejemplo, hay una página en facebook que se llama el docente no sé qué no me acuerdo del nombre, lo voy a poner aquí y en esa se dice la conaprés da luz verde o algo así dice y entonces se agarraron de hecho en la foto pone unos niños con con el pelo bicolor y cortado y no sé qué tantos más y entonces mucha gente lo empezó a usar como de ajá, pues ya lo están permitiendo y se soltaron y bueno, creo que no leyeron esa parte porque la conaprés dice o el conaprés dice que pues que se habla acerca de las resoluciones que se emitieron y en un apartado específicamente dice que ellos no tienen no sé si la jurisdicción o la competencia para tomar quejas de escuelas básicas de escuelas públicas y yo me dije ah bueno, entonces desde ahí vienen o sea, yo no sé exactamente cuál pudiera ser la forma en que se emitan las quejas pero la conaprés establecen ese párrafo creo que es el antepenúltimo que ellos no tienen la facultad para intervenir en la toma de esas quejas o de atenderlas algo así hay leanlo en el comunicado es de agosto a mediados de agosto bueno y bueno ya que salió el tema este de que de que muchas personas consideran que no se está pues dando el acceso a las personas a los niños de hecho son niños porque están se consideran niños bueno que están en edad escolar y que y que por algún motivo no se les permitió porque no cumplían el reglamento interno decían que no se les permite el acceso y todo eso y bueno pues creo que la mejor forma es consultarlas por la legislación o